¿Quién es el año pasado? ¿Quién es el año pasado? ¿Quién es el año pasado? Igual te jua ti mo xomo la kitiwe Amo kuali ka Senka kuali Kema ti yolo Sekimo kinana wateke inkamichinsi O seo kiko tlapantla tlatzini Igual kitetenamiki Kema o mo pastito ya inkamichintzinti Ites non achintonka se kamichi Yo chichikawa o cascaya y selteo kisto No niwa No chikuali ka Tel Akin kitla lili sinko yoli yen visto A Ixpaninko kualisli Amo shikikawa timo mapas pakas Iguaniniskua timo chankistis Shimo kamilpi Shimo kuitlawi Iguan timo kuitlawiski La soka matimiak